Hey, nos fuimos, nos fuimos Hey, nos fuimos, nos fuimos Y así es, así es bro, kid Por el mal camino, buscando la gloria Que te aferra, si siempre algo nuevo llega Es la ley, men, yo no quiero nada Quiero ver reír a los que junto a mí sufrían Los palos de esta vida, que nos pagó mal Pero nos enseñó pa' que estaban hechas las cuevas Desde afuera, nuestras quejas parecen estúpidas Pero aquí adentro la vida es otra ¿Quién pedir ayuda si todos van igual? Ey, Dios, guárdame espacio allá arriba Y perdóname si peco, pero a veces es necesario Porque el que obra bien, termina mal Eso se ha visto siempre Ey, yo, son mis problemas Apunta con la clica y dispara cuando quiera Así, vamos pa' arriba y no hay quien nos detenga Dale un sentido a todo lo que inventas Me perdí en el mundo, madre lo siento Necesito de tu amor para seguir creciendo Que vengo del fango y hace frío Dame tu calor, dame de tu abrigo Que yo pongo el resto, ma' Quiero amarte hasta el final pa' no morir en soledad Soledad que acompaña, pero traiciona Y crea almas malas, sin carisma ni gracia Vuela, vuela, que esta mierda ya se acaba Que te aferras y todo se va Vuela, vuela, que esta mierda ya se acaba Que te aferras y todo se va Vuela, vuela, que esta mierda ya se acaba Que te aferras y todo se va Vuela, vuela, que esta mierda ya se acaba La vida es solo una utopía más, puta Yeah Siéntelo, broqui Y vuela Y vuela Y vuela